San Vicente previene. Cuidemos, somos los más peligrosamente dañados con este tremendo virus y tenemos que tener paciencia, le mando un mensaje de paciencia, de cariño, de armonía, tengamos paz, tengamos calidad de vida dentro de las condiciones que estamos viviendo, pero cuidémonos, cuidémonos hasta lo infinito. Tenemos todas las medidas de precaución necesarias porque es peligroso para nosotros. No olvidemos las visitas, nuestros nietos, nuestros hijos que no los visiten, el cariño se llegará después cuando se acabe la pandemia, cuando podamos juntarnos de nuevo y reiniciar la vida normal y ver que esto nos ha hecho cambiar y darle valores reales a lo que realmente importa en la vida. Esta pandemia afecta a los ricos, a los pobres, a los flacos, a los gordos, a todos. No hay diferencia y esto no se puede pensar y darnos cuenta de que todos somos iguales. Por favor, quédense en casa, no salgan, es importante, quédense en casa.